El gobernador del estado, Silvano Urioles Conejo, prometió que las autoridades darán con los responsables de la desaparición de los tres jóvenes de San Juan Nuevo, ocurrida hace casi 15 días. Entrevistado al término del evento de entrega de reconocimiento a medallistas de los Juegos Centroamericanos de Barranquilla y de las Olimpiadas Nacionales, el titular del Ejecutivo informó que el jueves por la noche se entrevistó con familiares de los tres jóvenes para ampliar las indagatorias. Estamos trabajando en la investigación, los tenemos que encontrar y a los responsables evidentemente también, pero el tema es que fui a ver a los familiares, que como comprenderán pues están muy desesperados, normal, entendible, es un asunto de sensibilidad, pues uno, los que somos papás o mamás sabemos lo que significa un hijo para uno. Entonces, bueno, para yo verlos personalmente y darles la certeza de que haremos todo lo que se requiera para encontrar los muchachos. Desde su desaparición, habitantes de la comunidad han realizado protestas y bloqueos en demanda de que el gobierno rescate a los jóvenes. Grupo de Oro presentó